Día 51. La importancia de la convocatoria. Leemos en 1er Libro de Reyes 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Dios estaba a punto de mostrarse majestuosamente, y Elías deseaba en su corazón que hubiera la mayor cantidad de testigos posibles. Dios estaba por traer fuego del cielo, y el mundo entero tenía que verlo. Por eso habló al pueblo y les dijo, Acérquense, vengan todos. El versículo 38 narra que una señal impresionante tomó lugar, y de una forma realmente espectacular salió del cielo una llamarada poderosa de fuego, que quemó todo el holocausto, la leña y hasta las piedras. El efecto fue contundente, y cambió la historia de esa nación. Todo Israel declaró a una voz que Jehová era el Dios del cielo, que Jehová era realmente Dios. La clave de semejante conversión masiva fue la convocatoria. El versículo 39 cita, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Imagínate si semejante milagro hubiera sido visto por un puñado de israelitas. Seguramente ellos hubieran ido a contarles a otros lo que acababan de ver, pero chocarían con la incredulidad de la mayoría. Convocar, invitar a la iglesia a los eventos evangelísticos, a las actividades especiales de la iglesia, es clave. La gente tiene que venir a ver lo que está pasando. Cuando Dios hace milagros en la iglesia, y su presencia envuelve a las personas hasta derretirlas de amor, todos los presentes serán alcanzados por ese amor de Dios, y muchos de ellos rendirán sus vidas a Jesús. Cuanta mayor cantidad de gente invitamos y convocamos, hay más posibilidades de que sean muchos los que reciban al Señor. Estamos a pocos días del evento de invasión. Invitalos, convencelos. Dijo Jesús en la parábola de las bodas, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Oremos por esto. Señor, te pido que me des sabiduría y carácter para convocar a muchas personas. Te pido que me respaldes con una unción sobrenatural de convocatoria. Muchas almas serán salvadas en estos días. En el nombre de Jesús. Amén.